Todo, todo Mi niño se me escapa lentamente Como se escapa el agua de los dedos Ya siento de tu amor el abandono Es esta la razón de mi vergüenza Sé que voy a sufrir y te perdono Pero amor yo no quiero por la fuerza Existe alguna razón para alejarte de mi Y no hay explicación en tus labios para mi Déjame con mi dolor si te sientes muy feliz Siempre bendigo tu amor aunque estés lejos de ti Todo, todo llegó tan de repente Comprendo que otra vez me quedo solo Tu cariño se me escapa lentamente Como se escapa el agua de los dedos Ya siento de tu amor el abandono Es esta la razón de mi vergüenza Sé que voy a sufrir y te perdono Pero amor yo no quiero por la fuerza Existe alguna razón para alejarte de mi Y no hay explicación en tus labios para mi Déjame con mi dolor si te sientes muy feliz Siempre bendigo tu amor aunque esté lejos de ti No te olvido corazón Entonces la atención Es mi corazón No te olvido No te olvido No te olvido Gracias.